y hoy día nos encontramos en un nuevo mod para Friday Night Funkin en este caso es el capi mod lo vamos a probar vamos a ver qué tal está este mod es un mod muy antiguo solo que no lo había probado hasta el momento y de hecho lo han remasterizado en cierta manera y lo han completado la semana que faltaba bueno porque de hecho la semana de este personaje que se llama capi por cierto le falta una canción para que se completa y se lo acaban de agregar así que bueno vamos a probar a ver qué tal está el mod supuestamente hay unos cuantos cambios bastante interesantes importantes que podemos ver en este vídeo así que bueno vamos a echarle un vistazo pero primero voy a como siempre hago esto acá lo paro moviendo para evitar ciertos inconvenientes que puedan ocurrir lo cual no quiero así que bueno ok soltan las dos semanas a cada capi y uy tiene dos ah pensé que eran dos pensé que son de la canción que habían agregado agregaron dos ok vamos a ver qué onda espero que salga todo bien vamos a ver qué nos trae capi hombre hace mucho tiempo que no nos vemos con que llevando a una nueva chica a una cita cierto sí qué sobre eso y está fuera de tu liga amigo ella sería perfecta para alguien como yo muéstrame lo que tienes entonces en serio o sea de verdad que irán le vas a dar oportunidad a éste que es un furro en serio bueno y también que es cierto que le han puesto otro tipo de prenda en serio girlfriend si yo también hubiese dicho lo mismo ok a ver las teclas también verdad ok no ok perfecto y el fondo bastante bonito estamos en un arcade ok y tiene esos tipos de visitos de música del dance the revolution si no me equivoco bastante curiosa y el fondo hay un pain ball literalmente se llama pain ball donde está el papá de girlfriend a ver voy a seguir viendo el fondo y los detalles están bastante buenos ok vamos a ver las flechitas también tienen otro color tienen solo rosado y azul bueno ok le estamos jadando muy fácilmente la primera canción está muy fácil uy me me gusta como se siente como toco las flechas acá es como que siento que va muy fluido siento que me hacen mucho más caso que en otros mods ok ahora que me di cuenta que tiene una ropa como deportiva bueno mientras vamos probando este mod eh quería también decir unas cuantas cositas sería que voy a bueno ya vi que salió la segunda parte del mod de shaggy la week 2 de shaggy y también una canción bonus extra que la verdad no les he visto absolutamente nada de ellos pero bueno puede que traigan mucho más dificultad de lo que ya era la primera semana en el mod de shaggy así que la voy a estar subiendo a más tarde subirá el lunes de hecho el lunes sí creo que el lunes está muy bien lo voy a subir para ese día y bueno ya ya verán como será mi reacción al respecto de la nueva actualización que han metido a ese mod que la verdad es un mod bastante bastante bueno así que bueno lo van a ir viendo poco a poco ok primera canción pasada estuvo sencilla ciertamente a ver que va a pasar ahora cosas en los diálogos de la segunda parte uy apareció Skid y Pombo atrás están jugando a una maquinita no está mal para un gato ves lo que te dije boyfriend eso literalmente no significa nada seguro continuemos no esperes que vaya a ir tan fácil bipdibob ok uy agregaron atrás a Skid y a Pombo están jugando y tienen animación ok está bueno está bonito eso uff esta canción me suena a a una canción de Beethoven creo que de hecho también sonarán este tipo de maquinitas en la que tiene Capi uy bastante bueno vamos a ver que donde nos va ok muy complicación este momento ah de momento todo tranquilito ok como hace Capi para poder presionar las teclas ahí sin que le pase nada que onda no se rompen las piernas what ok aquí estoy teniendo muchas flechas 7 ok uy me QK ok ok vamos vamos uy es que se siente muy cómodo de verdad este mod está muy bueno se siente muy cómodo de verdad este mod está muy bueno Las reglas son bastante fluidas No son como otros mods que de verdad Te tecleas y es como si no hubieses hecho nada Y pierdes bastante vida Y a veces terminas muriendo por eso Así que de verdad son Cosas que se agradecen mucho Por parte de los creadores porque de verdad Es una implementación para el juego bastante buena Para la experiencia del modem si Es que últimamente han sacado muchas continuaciones De algunos mods que ya muchos conocen Y estemos bastante buenas Y de verdad las quiero probar todas y de verdad trato de no Expoilearme absolutamente nada y es algo que de verdad Es muy difícil pero lo voy a hacer para que Pues subiros al canal y para que todos ustedes Puedan disfrutar de lo que voy a ir Agregando de contenido Uy What? Le metió un Un pisotón a su piso musical Oh ustedes chicos Vamos, obviamente te derroté Ajá, estás bromeando Uy Ok Es como que Te lo voy a demostrar Ok ¿Se enojó? Está enojado Está algo enojado Uy esa música Tiene como música de piano A ver Un poco más de volumen Un poco más de volumen Hasta en la garbita de abajo se ve que está enojado Uy sí, está enojado Ajá Esta canción está muy tranquila Aunque Siento que se va a acelerar Porque no puede estar tan tranquila eh Si las anteriores canciones no eran tan tranquilas como esta Algo más debe pasar Ok Ok Acá Uy, me gusta el estilo de la canción eh Buenísimo, buenísimo Y todavía falta una canción eh Así que vamos a ver de qué es capaz Capi Por tal de querer ganar a Boyfriend Que claramente no lo va a lograr Espero Vamos, vamos Vamos Ajá Ok, acá Uy, no No Ok, se enojó Ok, ok, ok Ok, está ahí Está poniendo más intenso eh Capi, tranquilo amigo Ok Hemos llevado la situación bastante bien No hay complicaciones, ni complicaciones Todo está tranquilo Ok Ahí Ahí A veces me De verdad me incomoda Fallar por cosas así tan ridículas En de todas partes Pero bueno, no hay problema Ok Ajá Estaba tan tranquilo eh La verdad es que me esperaba un poquito más de velocidad para esta canción Listo GG Esta es la canción Y ahora vamos a ver qué pasa en la cuarta eh ¿Se enojará más? ¿Qué pasará? A ver, esperemos Uy Otra vez está Tranquilo No Ok Dice que su Máquina El bueno, el piso de baile que tiene ahí Eh Recibió algo de daño Es que la Es que prácticamente Capi ha estado golpeando mucho el piso de baile Probablemente debería calmarme un poco Esto es muy entretenido Hay mucha gente Si, acaba de venir ahora si hay gente alrededor y nos está mirando Y el arcade va a cerrar pronto ¿Qué hay acerca de una canción más Capi? Ah, de acuerdo Eh Ok, como que dice... Espero que pueda impresionarla esta vez Acabemos con esta No No hay marcha atrás Ok Uy Min, min, min ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Bro! ¿Qué onda con el miau? Ok, ahora voy a romper el teclado Uff Me encanta, me encanta Ah sí, eso es lo que quería Esa velocidad es la que quería del principio, eh Ok, vamos, vamos Vamos, podemos con esto, podemos con esto Ya hemos derrotado a enemigos mucho peores, eh ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me saca de onda el miau Uff, está buenísimo el ritmo de la canción, eh Este mod tiene muy buenas canciones Ok Ok, esta parte va a tener que cerrar ahorita Vamos Uy, cambió ahora con una base de trap Muy buena, muy buena Muy buen cambio de tono ahí Ok, en el fondo hay un montón de personajes que no conozco Pero la mayoría son gatos Y los que sí conozco son Skillypump Que están ahí detrás Ok Ok Uy Ok, ok Por un momento pensé que como que, no sé En mi cabeza surgió La máquina de bailes le dejó de funcionar Pero nada, nada Simplemente fue un Un bajo bastante bueno Ok Vamos Vamos El modo en sí no está muy complicado Depende de cómo lo veas claramente Porque para algunos sí podría ser muy complicado esto Bueno Pero a mi parecer está bastante tranquilo, ¿no es cierto? En esta parte Y la verdad la música se disfruta muy bien Uy Uy, como que la máquina empezó a botar chispas y se... Ah, ya entendí que pasó Como decía que se iba a... A cerrar la... El arcade Uy, esto casi se saca Ok Eh... Como si iba a cerrar el arcade Prácticamente al final fue como que ya pues La máquina empezó obviamente a reaccionar un poquito así como que mal logrado Porque prácticamente Capi lo ha estado pisando todo el rato Con bastante fuerza y bastantes teclas Así que es normal que pase eso Pero... Al final fue como que... Ya pues, terminó la canción Y el arcade cerró y todo se apagó Por eso hubiese animación que estuvo muy muy buena Y bueno Esta ha sido toda la semana de Capi Que las cuatro canciones La hemos pasado muy muy bien Estuvo muy muy bueno el tono de música De verdad me encantó bastante Y de hecho Tenemos esto de acá que se llaman... Game on Watch Ok, vamos a probarlo Solo una canción Y ya que está dentro del modo de Capi Lo vamos a probar todo seguido Porque... Si fuésemos una canción Probablemente lo... Lo subiría en otro vídeo aparte Pero... Es una canción Uy, ¿quién era esto amigo? Me suena, creo, de algo A ver... Déjame pensar Ajá Lo que yo me estoy diciendo es que me decían A ver Ok Ok, no me acuerdo bien quién era Eh... Posiblemente lo voy a poner cuando esté editando el vídeo Lo voy a poner en pantalla Realmente lo estarán viendo No sé, pondré mi imagen o algún texto Como yo prefiera Ok Ok Su canción está... Tranquilita, eh Me gusta... Me gusta esos tonos Esos tonos como de... De videojuegos De arcade De máquinas de videojuegos Y cosas así Ok Nada malas nación, eh Esta nación es más como para disfrutar de... Si el tono musical está bastante bueno Ok Ok Está algo rojita, eh Ufff, esta buenísima Y listo Ok Uy Y ahí termino Estuvo muy buena, eh Me ha encantado, me ha gustado bastante Y... Bueno, gente Ese ha sido el video de hoy Ese ha sido el mod de Capi Remasterizado 2.0 Que ha salido recientemente Espero que les haya gustado muchísimo el video Si es así, ya saben Pueden reglame su like, suscripción, comentario Todo Absolutamente todo Se agradece Y es algo que de verdad me encanta ver Por parte de todos los seguidores del canal Y a los no seguidores También pueden suscribirse Si es que gustan Por si... Eh... Les gusta mi contenido Y quieren ver más acerca de ello Así que... Bueno... Sin nada más que decir chicos Espero que les haya gustado muchísimo el video Los quiero mucho Los veo en la próxima Voy a dejar absolutamente toda la información que necesiten En la descripción Como siempre, eh Como ya sabrán Y... Pues... Esperen más contenido de mi En esos días Como ya dije Lo voy a ir subiendo un poco más seguido Ya que... Estoy viendo bastante apoyo Y es algo que de verdad me anima bastante Querer subir más contenido al canal seguidamente Y... Bueno... Eso sería todo chicos Los quiero muchísimo Y los veo en el próximo video Cuídense mucho Chau chau